La Gran Ciudad Tuví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente y aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Esas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al lugar Ellos me hablaron del día que tuvieron que parar Y como padres, hermanos y novias quedaron allí Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Viejas canciones que nos hacen soñar Viejas canciones que nos hacen soñar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Ay, como me haces falta Que sin ti, sin tu amor me estoy muriendo Siento un vacío que de pronto me hace sentir Tan solo sin tu amor, solitario sin tu amor No hay nada que pueda cambiar, es inmenso el vacío que hay en mi La distancia y el tiempo podrán jamás borrar el amor que siento por ti Este amor que vive por ti ¿Dónde estás amor? Extraño tu voz ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta? ¿Dónde estás amor? Extraño tu voz ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta? No hay nada que pueda cambiar, es inmenso el vacío que hay en mi La distancia y el tiempo podrán jamás borrar el amor que siento por ti Este amor que vive por ti ¿Dónde estás amor? Extraño tu voz ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta? ¿Dónde estás amor? Extraño tu voz ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Dónde estás amor? Extraño tu voz ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta? 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 Ya no es vivir, quiero gritar, decir perdón Y para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Tanto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay sensación, yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Yo sin tu amor no soy feliz Déjeme solo Que triste estoy Nada consuela En mi corazón Déjeme solo Con mi dolor Déjeme solo Hoy por favor Ella se fue Lejos de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor De quien que llore Su desamor No puedo más Vivir sin ti Déjeme solo Vaya a enseñar Me tendría Mi soledad Déjeme solo Quiero aceptar Así a solas Mi realidad Ella se fue Ella se fue Quiero morir Quiero morir Ella se fue Con otro amor De quien que llore Su desamor Ella se fue Lejos de mi Lejos de mi Ella se fue Lejos de mi Quiero morir Quiero morir Ella se fue Con otro amor De quien que llore Su desamor Música Música Que seas muy feliz Estés donde estés Y cariño Me importa que ya No vuelvas jamás Conmigo No quiero mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname Perdóname mi amor Todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Que seas muy feliz Estés donde estés Y cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Yo quiero mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Mi soledad Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Tienes que serás Tienes que serás Tienes que serás Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? ¡Gracias por ver el video! Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Preguntando por ti, me di cuenta de todo Preguntando por ti, se te ve que lloras, que lloras, lloras por mí Más yo quise saber, que en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él? Por Dios que, te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quiebra, si tú me lo pides Si quiero volver Preguntando por ti, se te vi que lloras Lloras, que lloras, que lloras por mí Mas yo quise saber que en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quiebra si tú me lo pides Eres mi reina y si quiero volver Que mi orgullo se quiebra si tú me lo pides Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Pune a ablandarte el corazón Soy yo, soy yo, que nadie como tú Me había aprovechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco, con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Ese que se muere Por estar entre tus brazos Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue en tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo Ese loco soy yo Y nadie como tú Y nadie como tú Me había aprovechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Y nadie te amará como te amo yo Y nadie te amará como te amo yo ¡Gracias! ¡Gracias! No llores amor de mi vida, sé que es triste la despedida Pero te juro pronto volveré No llores amor de mi vida, sé que es triste la despedida Pero te juro pronto volveré Aunque sea largo el camino, aunque sea triste el destino Pero te juro pronto volveré Aunque sea largo el camino, aunque sea triste el destino Pero te juro pronto volveré No me olvides cariño mío, por las noches junto a tu río Mirando al cielo siempre acuérdate No me olvides cariño mío, por las noches junto a tu río Mirando al cielo siempre acuérdate Ahí estará aquella estrella, entre todas es la más bella Mirándola siempre acuérdame Ahí estará aquella estrella, entre todas es la más bella Mirándola siempre acuérdame Mirándola siempre acuérdate No llores amor de mi vida, sé que es triste la despedida Pero te juro pronto volveré No llores amor de mi vida, sé que es triste la despedida Pero te juro pronto volveré Aunque sea largo el camino, aunque sea triste el destino Pero te juro pronto volveré Aunque sea largo el camino, aunque sea triste el destino Pero te juro pronto volveré No llores amor de mi vida, sé que es triste el destino No llores amor de mi vida, sé que es triste la despedida No llores amor de mi vida, sé que es triste la despedida No llores amor de mi vida, sé que es triste el destino ¡Arriba! ¡Ajá, ajá! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Qué vamos a llevar! ¡Sin moche, bien caché! Mientras tenga vida y salud Seguiré bailando la morena da Mientras tenga vida y salud Seguiré bailando la morena da Porque cuando muera, ¿qué voy a llevar? Solito en la tumba me voy a quedar Porque cuando muera, ¿qué voy a llevar? Solito en la tumba me voy a quedar En mi última morada Que me toque el morena da ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Quiero irme bailando la morena da En mi última morada Que me toque el morena da ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Quiero irme bailando la morena da Música En mi última morada En mi última morada Que me toque el morena da ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Quiero irme bailando la morena da Música ¡Para qué llorar? ¡Para qué llorar! ¡Para que llorar! ¡Para qué llorar! ¡Para qué llorar! ¡Gracias!